Soy Pablo, autor de Tres chicos buenos y mi recomendación para el día del libro es El encanto de los náufragos de Fernando Garín, una novela muy bonita, su primera novela pero muy bien escrita, con un vocabulario, con unas descripciones, con una riqueza que realmente merece mucho la pena.